Ahora que te tengo aquí a mi lado Solo dime cómo estás, si te encuentras bien con él Si te quiere de verdad, si te da todo el amor Que yo a ti te puedo dar No puedo estar con nadie, solo quiero Que tú vuelvas junto a mí Ya no puedo resistir Un momento más sin ti No me dejes sin tu amor Te lo pido por favor No lo comprendo Me has quitado la ilusión Yo creí que era tu amor Y al final solo era un juego Y yo he sido el perdedor Le querías con deseo Y no lo sabía yo Hablo por mí Solamente dame un beso Que llorando estoy por ti Yo tengo a dar el secreto Que jamás saldrá de mí Yo te quiero y te deseo Solo sé pensar en ti Yo te quiero y te quiero y te quiero y te quiero Dime qué es lo que hice más Dime qué es lo que hice mal Yo te di mi corazón A ti nunca te importo Yo nunca te importo Ya no supe más de ti Tú te fuiste sin razón Tengo que decirte tantas cosas Por favor escúchame, aunque vivas junto a él Dime si te puedo ver, solamente inténtalo Y si no me marcharé No lo comprendo, me has quitado la ilusión Yo creí tener tu amor, y al final solo era un fuego Y yo he sido el perdedor, le querías con deseo Y no lo sabía yo Hablo por mí, solamente dame un beso Que llorando estoy por ti Yo tengo a dar el secreto que jamás saldrá de mí Yo te quiero y te deseo Solo sé pensar en ti